Vamos en la casa del Señor, Jeremías capítulo 6, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y por ahí para abajo, bendito sea Dios, aleluya, vamos a leer solamente a considerar un versículo, el versículo 16, Jeremías capítulo 6, versículo 16, maravilloso es el Señor, todo lo tiene hermano, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cual sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra que esta mañana tú me diste Señor, yo te ruego y te suplico humildemente Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tengas a bien usar esta vida para hablar a tu pueblo Dios mío, Padre, que toda palabra que salga de la boca de tus siervos Señor, sea palabra viva y eficaz Padre mío, sea palabra de medicina para los huesos abatidos Señor, sea ese martillo y ese fuego que quebrante el corazón nuestro Padre, sea ese espejo que nos refleje Dios del cielo, sea tu palabra esa antorcha que alumbre nuestro camino Dios del cielo en esta tarde. Padre, tú mejor que nosotros conoces los tiempos y las razones por las cuales estamos viviendo todo lo que estamos viviendo Señor, yo solo te ruego en el poderoso nombre de Jesucristo, que tengas misericordia de tu siervo Padre, que tengas misericordia de tu siervo Padre y le permitas hablar tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con unción de tu Espíritu Santo Señor amado, que tu palabra mientras vaya siendo predicada Señor, rompa cadenas Dios del cielo, pudra los yugos amado Dios y si hay algún enfermo se sane Padre, mientras tu palabra es predicada Señor amado, que mientras tu palabra se predica Padre, se renueven las fuerzas Dios del cielo, que mientras tu palabra se predique haya espíritu de adoración y de alabanza en tu pueblo Señor amado, sabes que gloria para nosotros no buscamos Dios del cielo, lo único que buscamos Señor es que este pueblo te conozca, te entienda y pueda alegrarse en conocerte y entenderte que tú eres Jehová y que fuera de ti no hay nadie Señor amado, gracias Señor eterno, gracias Señor eterno, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puedes tomar asiento hermano? Aleluya, pero no dejes de adorar a Dios, amén. Si no vamos a tener que decirle a los músicos que toquen para que alabe a Dios, ¿verdad que no? Somos un pueblo que con música y sin música adoramos a Dios, amén. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta tarde hermano, bendito sea el Señor, aleluya, gloria al que vive y reina para siempre, aleluya, gloria a Dios. Hemos hablado en otras ocasiones, sin duda de este gran hombre de Dios, el profeta Jeremías, pero yo soy de los que creo que no hay grandes hombres de Dios. Yo lo que creo que hay un gran Dios que usa a pequeños hombres, ¿verdad que sí? Porque Él es el grande, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el que lo cubre todo, Él es el que lo llena todo, por Él y para Él existen y subsisten todas las cosas. Amén. Yo no creo eso hermano, perdónenme el que cree eso, aquellos que las anuncian, el gran hombre de Dios, no hermano. El pequeño hombre en manos de un gran Dios. Amén. Porque si el enfermo se sana, la gloria es de Él. Si el endemoniado es libre, la gloria es de Él. Si los ciegos ven, la gloria es de Él. Si los coos andan, la gloria es de Él. Amén. No tomamos nada para nosotros, simple y sencillamente somos vasos que el Señor usa. Y lo más increíble hermano, es que estamos de paso. No somos eternos en esta vida, vamos de paso. Aleluya. El pueblo de Israel es un ejemplo para la iglesia de hoy en día. Toda la historia gira alrededor del pueblo de Israel. Amén. Amén, desde que Dios llamó a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos, de Arán. Un hombre idólatra como éramos muchos de nosotros. Pero Dios lo llamó. Y ahí fundó la gran nación de Israel. Sería cuestión de meternos en la historia, pero no acabaríamos en esta tarde hermano de todo lo que Dios hizo. Dios usó a pequeños hombres para mostrarse como un gran Dios de poder y autoridad. Un Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Escogió un pueblo en el cual hacer morar su nombre. El hacer que su nombre fuera extendido, fuera conocido por todos lados. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y Dios lo hizo. A pesar de la terquedad del pueblo, a pesar de la dureza del corazón de un pueblo llamado el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, como usted lo conozca. Dios se dio a conocer. Porque cuando el tiempo de Dios se cumple, Dios cumple lo que ha prometido. Dios le habló a Abraham y le dijo que el pecado de las naciones, a donde los iba a introducir, no había llegado al límite todavía. Que solamente, pues, tendrían que esperar y que su descendencia sería cautiva por 400 años en Egipto. Eso se cumplió, pero le dijo también que mandaría a un libertador. Que sacaría al pueblo con mano poderosa de la nación de Egipto. Amén. Entonces, tenga en cuenta y entienda que este Dios que nosotros adoramos es un Dios de promesas. Y Dios cumple sus promesas. Sean buenas o sean malas, que no nos gusten en las cumples. Porque Él prometió que si el pueblo seguía sus ordenanzas y sus mandamientos, serían prosperados dondequiera que estuvieran. Pero si no, serían malditos. Eso es lo que la Escritura enseña, no lo que enseño yo. Amén. ¿Por qué, amado hermano? Porque hoy en día se ha levantado una ola de falsos ministros que te profetizan pura bendición. Y yo no necesito que alguien me profetice bendición. Yo lo que necesito es escudriñar la palabra. Ahora, porque a mí me parece que ahí está la vida eterna. Y si quiero conocer al Dios del cielo, esta palabra me habla de Él detalladamente. ¿Cómo es Él? ¿Qué demanda de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Y por qué me sacó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo? Amén. Si quiere conocer a Dios, no espere que Dios le baje en una nube y le diga, mi siervo, lea la palabra. A través de la palabra usted va a conocer el carácter de Dios. A través de la palabra usted va a empezar a entender a Dios. A través de la palabra va a empezar a ser temeroso de Dios. Pero yo quiero darle un consejo en esta tarde. Cuando usted vaya a la palabra, si usted está una hora leyendo la palabra, vaya a ser hora y media de rodillas, hermano. Que sea más el tiempo que pases de rodillas que leyendo la palabra. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra del Señor enseña que el conocimiento embanece. Pero el Espíritu es el que da vida. Si adquieres demasiado conocimiento y no pasas tiempo a los pies de tu Señor, te vas a envanecer. Vas a pensar que lo sabes todo. Vas a pensar que eres mejor que todo. Vas a pensar que tu conocimiento sobrepasa el conocimiento de los demás. Bendito sea Dios. Pero si tú eres un hombre, una mujer que pasa tiempo en la intimidad con Dios, vas a ser como Cristo, manso y humilde de corazón. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. A veces no sé si están atentos o se les va el gozo, hermano. Pero damos gracias a Dios por esto. Yo lo que quiero es que usted entienda, que usted comprenda, que si Dios le prometió algo, Dios se lo va a cumplir. Que si Dios le hizo un llamado, Dios lo va a levantar y lo va a restaurar para que usted cumpla el propósito por el cual Dios lo llamó. Aleluya. Este pueblo fue un pueblo que Dios lo levantó hasta la cima. Fue un pueblo que vio la gloria de Dios. Fue un pueblo que vio las diez plagas. Fue un pueblo que vio las maravillas de Dios. Cómo tinieblas cubrían Egipto. Y sobre la tierra de ellos, la tierra de Gosén, no había tinieblas. Cómo las plagas atacaban Egipto, pero sobre Gosén todo estaba tranquilo. Es un pueblo que vio de primera mano las maravillas de Dios. Es un pueblo que vio abrirse el mar rojo de lado a lado y en paredes y pasó en seco por medio del mar rojo hasta el otro lado. Es un pueblo que vio cómo se hundió el ejército de Faraón en el mar rojo, amados hermanos. Y aún así su corazón seguía duro como una piedra. Aleluya. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Fue un pueblo que Dios les cumplió la promesa de hacerlos libres. Pero la verdadera libertad que Dios quería darles era la del corazón. Porque el Señor testifica de su mismo pueblo. Cuarenta años los traje por el desierto para probarlos, para ver qué había en su corazón. Y yo encontré que son un pueblo duro de corazón y que no han conocido mis caminos. Cuando el tiempo se cumple, Dios hace lo que ha prometido. Cuando pasaron los cuatrocientos años, Dios levanta un nombre llamado Moisés, creado en los palacios de Faraón, creado en toda sabiduría y en todo conocimiento y en toda ciencia de aquellos tiempos. Pero pasado el tiempo y visita a sus hermanos y ve lo que sus hermanos están viviendo y sintió el celo por su pueblo. Mató a un egipcio, tuvo que salir huyendo. Y Dios lo tuvo que llevar por el desierto para quitarle todo lo que él tenía. Y cuando más cómodo estaba, cuando tenía familia, cuando tenía un suegro que lo amaba, a los cuñadas que lo amaban, Dios se le manifiesta en una zarza ardiendo y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Aleluya. Y cuando Dios se le manifiesta, a él se asusta, se espanta. Bendito sea Dios, le da señales, Dios le da el poder de él para que vaya y liberte a su pueblo. Pero aún él decía, señores, que yo no sé hablar. Aleluya. ¿Cuántos decimos así todavía? Hermano, prediques que yo no sé hablar. Pero Jehová le dijo a Moisés, ¿acaso no yo hice tu boca? Ay, santo Jehová, Aleluya. Y el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Dios cumple, Dios por muchos años le envió profetas al pueblo para que le enseñara. Amén. Para que le hablara, para que se volvieran a Dios. Hermano, lo que yo quiero que entendamos no es que no había, no es que el pueblo no adoraba a Dios, el pueblo adoraba a Dios. Pero adoraba a Dios, como la escritura dice, de labios, pero su corazón estaba lejos del Dios del cielo. Cuando este pueblo conocía a Dios, las fiestas solemnes eran de gratitud. Ellos se gozaban en la presencia de Dios. Cada año, el día de expiación, había que presentar un animal por el pecado y había que poner la mano en la cabeza del animal. Bendito sea Dios, y se pasaban tus pecados y al ser sacrificado, eras perdonado por aquella sangre. La gente tenía temor, la gente iba con devoción, con temor y con temblor y presentaban la ofrenda. Cada año había temor de Dios. Pero cuando el temor de Dios se va apartando, hermano, cuando por mala suerte o por desgracia, llegaron reyes que no conocían a Dios, reyes que no confiaban en Dios, el pueblo se empezó a corromper, hermano. Y el temor que había en aquel pueblo se convirtió en una burla y en una costumbre. Ya no lo hacían con devoción y con temor a Dios, porque Dios había mandado en cierta manera que se hiciese de ese modo. Pero cuando se pierde el temor, cuando una vida pierde el temor de Dios, hermano, Satanás se mete y corrompe y te hace creer que Dios no mira, que Dios no ve. La gente cree, la gente piensa que Dios no está mirando desde el cielo. La gente cree que Dios siempre va a aguantar, que Dios se va a quedar callado. Pero la verdad es que la Biblia dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. La verdad es que la Biblia dice que Dios, bendito sea Dios, es amor, pero también es un fuego que consume. El pueblo se apartó de Dios. Venieron reyes como acá, como muchos de ellos que no tenían temor de Dios, que no les importaba lo concerniente a Dios. Hombres que confiaban en lo que había en la tierra, hombres que hacían pacto con Egipto, hombres que hacían pacto con la tierra porque tenían miedo de ser conquistados, tenían miedo de ser destruidos. Pero la Biblia dice que el que teme a Dios está confiado como un león. El que conoce al Dios del cielo, el que conoce al Dios de poder, no tiene temor. Camina tranquilo, camina en santidad, en temor y en amor. Porque el que conoce a Dios sabe que si vive es para Dios. Y sabe que si muere es para Dios también. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. La historia de este pueblo no deja nada que ver con nosotros, hermano. Perdieron el sendero de Dios, dejaron de adorar a Dios. Dios mismo le dice, vuestras fiestas solemnes me son abominación. No las recibo, no las puedo soportar. Aleluya. Porque el problema, amado hermano, es cuando el ser, el ser que Dios llamó se vuelve religioso. El problema es cuando usted y yo, que Dios nos llamó, nos volvemos religiosos. ¿Y qué es volverse religioso? Es decir, ya fui a la iglesia, ya ofrendé, ya diezmé, ya canté, ya saludé a los hermanos. El pastor ya me vio que ahí estuve, te vuelves religioso. Porque el que no es religioso, conoce al Dios que lo llamó, conoce al Dios que lo santificó, conoce al Dios que lo sacó del muladar, conoce al Dios que lo sacó del foso cenagoso y del hoyo de la desesperación. Y no es religioso, es agradecido con Dios. Él viene a la casa de Dios porque sabe que en la casa de Dios hay abundancia de pan. Porque él entiende, porque ella comprende que sin Dios no puede hacer nada. Bendito sea Dios. Aleluya. El que conoce a Dios en la calle va adorando a Dios. Mientras maneja, va escuchando alabanzas a Dios. Mientras trabaja, adora a Dios. Mientras se recuesta, adora a Dios. Mientras está comiendo, adora a Dios. En todo momento, el que conoce a Dios, adora a Dios. Bendito sea Dios. Vive conforme a Dios, aunque le llamen religioso. Aunque le digan lo que le digan, él sigue creyendo al Dios del cielo. Porque cuando se pierde el temor a Dios, hermano, se vuelve uno indiferente. Se vuelve uno insensible. No le importa. Cuando un hombre o una mujer pierde la dirección, se olvida de quién lo llamó. Se olvida de quién era antes de venir a Cristo. Se vuelve ingrato. Se vuelve arrogante. Se vuelve de una manera. Es que piensa que él es el único que merece la gracia de Dios. Pierde la ser misericordia. Señala, critica, juzga, condena. Pero mi Cristo dice la palabra que él no vino a condenar al mundo. Él vino a que el mundo sea salvo por él. Él, bendito sea Dios, el hombre y la mujer que ha conocido a Dios. Y ve que su hermano cae y tropieza. Va y se esconde de rodillas. Y le dice, Jehová, ten misericordia de mi hermana. Ten misericordia de mi hermano. Ayúdalo. Extiéndele tu mano. Levántala. Levántalo, Señor amado. En el nombre de Jesús. Este pueblo perdió el temor, amado hermano. Perdió el temor de Dios. Sin embargo, Dios envía profetas para que le hablen, para que le revelen su maldad. Pero no quisieron oír a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Quiero leerles algo tantito en el 5. ¿Cómo te he de perdonar esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los hacía y adulteraron y en casa de ramera se juntaron en compañía. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había yo de castigar esto, dice Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Porque resueltamente se rebelaron contra mi casa. Contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Llegaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Bendito sea Dios. Aleluya. Este es el tiempo, amado, de que la iglesia, Dios le da la misma recomendación que le dio al pueblo de Israel. Paraos en los caminos. Dijo Jehová. Y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino. Y andá por él. Y hallaré y descanso. Para vuestra alma. Más, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron, hermano? No andaremos. Que haga Jehová como mejor le parezca. Como dijo el sacerdote, cuando viene Samuel siendo un jovencito y le declara lo que Dios había determinado hacer con él y su descendencia. Y en lugar de humillarse ante Dios, dice Jehová es que hagas como él quiera. Eso es arrogancia, eso es soberbia, hermano. Porque cuando Dios envía un mensaje, es para que te vuelvas a él. Es para que te arrepientas de tus maldades. Es para que te vuelvas a él con todo ese arrepentimiento dentro de tu corazón. Y empieces a ver la gloria del Dios del cielo. El pueblo no quería ser reprendido. El pueblo anhelaba lo que hacían y cómo vivían. No hay nada en diferencia a lo que el mundo vive hoy. Porque aún en aquellos tiempos, la gente le pedía a la reina del cielo. Según ellos, hay una reina en el cielo. Y la tradición secular que arrastra a multitudes al infierno, dice que hay una reina en el cielo. Pero yo encuentro en la palabra del Señor que solamente hay un rey de reyes y señor de señores. El Cristo de poder, el Cristo de autoridad, el Cristo que está aquí en esta tarde. Él es el rey y no comparte su gloria con nadie. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego y las mujeres preparan masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos. Dios, para provocar mi ira, me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obra más bien ellos mismos su propia confusión. Dios, Dios encarece su amor, hermano. Y le habla a este pueblo y le dice, yo sé que han perdido la dirección. Yo sé que se han apartado de las sendas antiguas. En esas sendas antiguas le está diciendo, hay un camino que ustedes perdieron. Amén. Porque habla de caminos y de sendas. Pero dice, ¿cuál sea el buen camino? El camino, el camino de la senda, del temor y de la autoridad que este pueblo tenía para con Dios. Dios es un Dios celoso. Dios quiso separar ese pueblo para Él. Dios no quiere compartirte con nadie. Dios te quiere para Él. Dice que Él es un esposo celoso. Te quiere para Él. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero este pueblo se perdió de tal manera que dijo, Dios ni hará bien ni hará mal. Ya Dios no nos mira, no se acuerda de nosotros. Pero siempre ha habido hombres que están hablando la palabra como está escrita. Siempre están hablando la palabra que Dios les da. Hombres y mujeres que no endulzan el oído de la audiencia que escucha el mensaje. Hombres y mujeres como Juan Bautista que dijo, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo yo fielmente, amado, que se tiene que volver a hacer el mensaje central en este último tiempo. Hablarle a la gente, hablarle a la iglesia, hablarle a los ministros. Arrepiéntanse y conviértanse porque Cristo viene ya. Ya no podemos decir que viene pronto, viene ya, hermano. Bendito sea Dios. Este pueblo, hermano, estaba tan corrompido, tan perdido, que sus oídos, dice la escritura, que eran incircuncisos, estaban cerrados. Por más que Dios le envió profetas, Jesús dijo, a unos apedrearon y a otros mataron, como a Zacarías que lo mataron entre el atrio y el altar porque les hablaba la verdad, amado. Y la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, aleluya. Esa iglesia que aunque tiene poca fuerza, no ha negado la palabra de su paciencia. Esa iglesia verdadera que no muchos quieren oír a través de las redes, escuchan el mensaje y se brincan a otros. Esa iglesia que no tiene fama. Esa iglesia la que va a enfrentar tiempos difíciles porque a la verdadera iglesia se le quiere cerrar la boca. No quieren que se predique porque cuando la iglesia predica acerca del pecado, la gente se ofende, la gente no le gusta oír. Y los gobiernos como están podridos, están secos, están huecos, están vacíos, están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. A la iglesia que vive quieta, tranquila, adorando a Dios, la están señalando. Y al que vive en su pecado, lo están levantando. Y mi pregunta es, en esta tarde, ¿acaso Jehová no está mirando desde arriba? Viva, déselo fuerte al Señor, hermano. Bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Poderoso es el Señor, aleluya. Mi alma adora a Dios. Precioso el nombre de Jesús. Es la realidad que la verdadera iglesia va a enfrentar. La iglesia tibia en el último tiempo se va a confabular con el gobierno. Lo que papá gobierno diga, eso vamos a hacer. Pero la iglesia del Señor tiene que decir, como dijo Pedro, considerad vosotros, si es lícito, obedecer a los hombres antes que a Dios. La iglesia en el último tiempo se tiene que parar firme. La iglesia no puede negar el nombre de su Dios. Porque escrito está en la palabra, si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Diré que no te conozco. Diré que no sé quién eres. Aunque estuviste en la casa, aunque cantabas corito, aunque hacías lo que hacías, yo diré que no te conozco. Nos quieren callar, amado hermano. Hay palabras que ya no puedes decir. La libertad de expresión se está terminando, amado hermano. Pero mi Señor me dice, cuando seas llevado ante las autoridades, no te afanes, no te preocupes, ¿qué vas a decir? Porque en ese mismo momento, mi espíritu te dará palabra para que responda rectamente. Bendito sea Dios. Y sabrán que hay una iglesia, que hay un pueblo temeroso de Dios, que no tiene miedo, que va a enfrentar lo que venga, porque ama a su Dios. Estos hombres no quisieron obedecer a Dios y obedecieron a los hombres. Lo que los reyes decían, lo que ellos decían, eso se hacía. Porque tenemos la mala costumbre o la mente dañada que si lo hacen ley los hombres, hay que obedecer a los hombres. Hermano, el que es de Dios, la que es de Dios y tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice la palabra, te guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo te va a guiar para que hagas la voluntad de Dios. Él no puede ir en contra de Dios porque fue enviado para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. La verdadera iglesia que tiene el Espíritu Santo no tiene miedo, va a seguir adorando a Dios, va a seguir glorificando a su Dios en todo tiempo. ¡Aleluya! Poderoso es Dios. ¡Aleluya! Bendito Dios, ¿sabe cuál es el problema? Que dice que Dios puso atalaya, sobre ellos para que escucharan el sonido de la trompeta y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Para qué? Los muros son altos, no nos pueden conquistar. Este es el templo de Jehová, la gloria de Jehová está aquí. Pero lo que ellos no sabían es que a uno de los profetas, Ezequiel, si más no recuerdo, Dios le revela cuando Dios va cansado de tanta basura, de tanta mentira, de tanto engaño, vino y levantó su gloria y se llevó su presencia. Y decía la alabanza de mi hermano, si me faltas tú, ¿qué tengo? Nada. Ellos confiaban, templo de Jehová, es este, este, aquí está Jehová, nadie nos toca. Pero la gloria de Jehová ya se la había llevado, ya la sentencia estaba dada, las medidas estaban puestas, hermanos, porque se olvidaron de Dios. Dios les advirtió y les dijo, mire, párense en los caminos, pregunten por la senda antigua y encuentren el camino en el cual hallarán paz para su alma. Pero estos sinvergüenza descarados dijeron, aunque hable, no iremos y no andaremos y no haremos. Porque para decirle a Dios esto, hermano, hay que ser muy sinvergüenza. No andaremos, no escucharemos el mensaje. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Maravilloso es Dios. Adore a Dios un momento, hermano. Dele gloria, dele honra, dele alabanza, dele adoración. Él es el que vive y reina para siempre. Aleluya. bendito sea el que vive para siempre de los holocaustos y de las víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuche bien, hermano, estoy leyendo en el 7, 21 y 22. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andar en todo camino que os mande. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que os vaya bien. Pero vuelve lo mismo y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvano y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy y os envié todos los profetas mis siervos enviándolos desde temprano y sin cesar pero no me oyeron ni inclinaron su oído sino que endurecieron su servid hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas cosas todas estas palabras pero no te oirán los llamarás y no te responderán. Les dirás por tanto esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová ni admitió corrección pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ay Jehová del cielo bendito sea el que vive y reina para siempre hay poder en el nombre de Jesús paraos en los caminos dice Jehová esta tarde y miren primero primer paso es mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él hermano y hallaré y descanso para vuestras almas más dijeron no vamos a andar como hijos rebeldes hijo voy a hacer esto porque yo hijo ayúdame que no cocina porque yo hija ayúdame a cocinar porque yo así dijeron ellos por eso dice envía mis profetas desde temprano sin cesar vuélvanse a mí 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 vuelvan a honrarme vuelvan a temerme vuelvan a buscarme vuelvan a caminar conmigo quiero ser su Dios quiero sanarlos quiero levantarlos quiero restaurarlos quiero darlos a conocer quiero que entiendan que yo soy Dios pero ellos dijeron haz lo que quieras señor pero no vamos a caminar aleluya cuando yo veo esta palabra viene a mi mente lo que llaman teológicamente la iglesia primitiva y yo creo sin temor a equivocarme que nosotros como iglesia en este 2021 más de dos mil años atrás nació la iglesia de Jesucristo en un lugar humilde en un lugar en un aposento alto amado hermano en un lugar donde no había aire acondicionado en un lugar donde no había un piano no había una batería no había energía eléctrica ahí dice la escritura que estaban juntos unánime ayunando llorando esperando la promesa del cielo y cuando la promesa del señor vino dice la escritura que Pedro lleno del Espíritu Santo se dirigió a la multitud y le dijo amados varones y hermanos esto no es tan borracho esto es lo que escribió el profeta Joel en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne aleluya 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 adoré a Dios bendito sea Dios mi alma te adora papá y poder en Jesús aleluya y ahí nació lo que los teólogos llaman la iglesia primitiva ay santo Jehová del cielo la iglesia primitiva esa iglesia que se movía en el poder de Dios mi alma adora a Dios esa iglesia que los mentirosos delante de Pedro caían muertos hay hermanos que exagerado la Biblia lo dice no mentiste a mi dijo mentiste al espíritu santo Juá se murió y viene Ananías con el mismo tamal Zafira con el mismo tamal envuelto Zafira en tanto Pedro no hombre te dijo la verdad eso es hermano porque hay gente que hasta para mentir tiene gracia aleluya pero le dijo Pedro mira ahí vienen entrando los muchachos que sacaron a tu marido te sacaron a ti se murió esa iglesia hermano hay poder en Jesús que Pedro y Juan iban al templo la hermosa la hora de la oración bendito Jesús y vieron a un hombre ahí cojo de nacimiento sentado y pidiendo y fijaron sus ojos en él y vieron que fíjese y vieron que tenía fe para ser sanado porque el hombre de Dios mira y escucha la voz del espíritu porque no se confunda no todo al que tú le ores se va a sanar al que el espíritu te diga ahora porque lo voy a levantar y el espíritu le dijo mira tiene fe para ser sanado aquel extendió la mano que la vez quería un un faidalas aquí en la mano pero le dijeron mira muchacho no cargamos ni dólares ni pesos para que lo entienda usted en este tiempo pero tenemos al más grande que billetes verdes y que peso mexicano santo Jehová del cielo le extendieron la mano y le dijeron en el nombre de Jesús levántate y anda aleluya bendito sea Dios y el cojo se levantó dice la escritura que al momento fueron afirmados sus pies y entró danzando al templo y brincando y alabando a Dios y diciendo Cristo me sanó Cristo está vivo aleluya poderoso es Dios pero hoy en día la teología le llama a la iglesia primitiva hermano nosotros con tanta tecnología con tanto sonido con tanto de esto con tanto del otro no tenemos lo que la iglesia primitiva tenía tenemos que volver a la senda de poder y de autoridad aleluya pero le decían la iglesia primitiva pero tenía poder tenía autoridad los religiosos no pudieron de refutar que Cristo estaba vivo ellos habían visto por años ese hombre ahí esperando que le dieran algo y ahora lo ven danzando ahora lo ven brincando ahora lo ven en el templo dándole gloria al que vive y reina para siempre bendito sea Dios nadie podía negar que el poder de Dios caminaba con ellos por eso por eso es que también esta palabra es para nosotros en esta tarde hermano esa palabra es para ti y es para mí la iglesia tiene este tiempo también como el pueblo de Israel pararse en los caminos y mirar y preguntar por la senda antigua y encontrar el camino recto y empezar a caminar por él y no decir como el pueblo de Israel no andaremos y no la iglesia decir si padre lo que tú digas eso haremos y hay que volver a la rodilla y hay que volver a llorar y hay que volver a ayunar y hay que volver a negarse lo vamos a hacer señor porque queremos ver tu gloria en la tierra de los vivos aleluya bendito sea Dios alabado sea Dios ese es el mensaje para la iglesia en este tiempo tenemos que volver a la senda antiguo hermano tenemos que volver a consultar a Dios y preguntarle a Dios que tenía la iglesia de aquel tiempo que había en Pedro que había en Juan que había bendito sea Dios en Felipe que había en Esteban que había en Pablo que había en Timoteo bendito sea Dios que donde se paraba se acudía en el reino del infierno bendito sea Dios alabado sea Dios el tiempo amado hermano iglesia prepárate iglesia lístate párate en los caminos pregúntale a Jehová pregúntale al Señor hermano esta mañana mientras oraba el Espíritu me ministraba yo traía otro mensaje pero mientras oraba el Señor me dice no háblale a mi pueblo que es tiempo de volverse a mí que yo les quiero mostrar mi gloria que yo los quiero que por causa del nombre de Jesucristo iglesia de Dios pentecostal el sentinela sea conocida por mí no por ellos aleluya y me decía me llevaba esta lectura enviados predicadores y gracias a Dios que aquí hemos sido cuidadosos hermanos de quien ponemos a predicar pero en los pocos que han venido solo han venido a confirmar el mensaje que su humilde servidor les ha traído desde este altar el Señor está interesado en nosotros el Señor está interesado en usar tu vida y en usar la mía para que la gloria postrera sea mayor que la primera amado hermano bendito sea Dios pero está en nosotros negarnos a nosotros mismos está en nosotros comenzar a vivir una vida que agrade a Dios una vida que glorifique el nombre del Señor Jesucristo está en nosotros en cada uno de nosotros hermanos porque cada uno de nosotros somos un evangelio andando en el trabajo eres un evangelio andando en la casa eres un evangelio andando en el mercado mujer que me oye eres un evangelio andando pero como te atabía como camina como te dirige cuando andas en el mercado cuando no vienes al templo como te vistes como eres que haces que no haces quiero decirte que papá Dios está mirando desde el cielo y por eso es el mensaje vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros Dios ha venido hablando amado hermano y esta mañana el Señor me decía dile a mi pueblo dile a mi pueblo que hay que matar las zorras pequeñas que están destruyendo sus viñas que hay que matar las zorras del enojo que hay que matar las zorras de la contienda que hay que matar las zorras de la pereza que hay que matar las zorras de la ira y hay que matar las zorras de los celos y hay que matar las zorras del chisme y hay que matar las zorras de la murmuración porque dile a mi pueblo que yo los conozco que yo sé que muchas veces mi espíritu ha estado bendito sea Dios hablando a su corazón deja esto, apártate de esto, suelta esto el Señor me decía dile a mi pueblo que suelte las cosas que le están haciendo daño dile a mi pueblo que suelte las cosas que cada día lo van alejando más de mí porque hay cosas en la vida que yo he estado trabajando con muchos corazones dice el Señor y les he dicho suelta ese que no te conviene, suelta esto que no te conviene pon tus ojos arriba, no piense porque es la vida del hombre que comeré, que beberé, que vestiré y Jesús dice no seas así, mira las aves de los cielos, no siembra, no hila, no almacena pero el Padre del cielo las alimenta todos los días cuánto no hará más con vosotros hombres de poca fe, bendito sea Dios esta es la tarde amado hermano de que tú te decidas por Cristo esta es la tarde que tú decidas levantarte esta es la tarde que tú digas voy a darle tiempo a mi Señor esta es la tarde que tú digas ya no voy a dormir tanto voy a velar, voy a orar, voy a sacar tiempo para estar con mi Señor porque yo quiero que la gloria postrera sea mayor que la primera yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida amado hermano la iglesia a nivel mundial está en decadencia y le voy a decir por qué porque la iglesia tiene sonido, tiene pantalla, tiene lo mejor pero no tiene la presencia del Dios del cielo lo que la iglesia necesita es presencia de Dios presencia de Dios lo que la iglesia necesita amado es que los enfermos se sanen lo que la iglesia necesita es que la palabra se cumple en nosotros que cosas mayores que estas haremos porque Cristo está a la diestra del Padre pero desafortunadamente hay muchos que hoy en día ya no creen en los milagros aleluya ya Cristo nos sana Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre si estás enfermo, Él te sana aleluya si estás caído, Él te levanta si no tienes fuerza, Él te da fuerza cuántas veces has venido quizás enfermo, adolorido y cuando sales por esa puerta sientes la fuerza del Señor mi pregunta es porque solo la sientes aquí será que esa presencia no se va contigo a tu casa llévate esa presencia no la dejes aquí dile Señor lléname y yo me la llevo yo me la llevo para mi casa aleluya aleluya nadie amado hermano nadie podría negar que el Espíritu de Dios se movía en la iglesia del principio de los siglos hermano nadie podría negar bendito sea Dios que ahí había poder de Dios que donde quiera que un hombre o una mujer de Dios se paseaba a cosas empezaban a ocurrir cosas empezaban a acontecer aleluya bendito sea Dios yo no soy muy viejo en el evangelio pero yo sé que mi hermana Tomasina está aquí y ella podrá dar testimonio de las cosas que Dios hacía en el principio cuando le conoció pero la pregunta amado es ¿por qué Dios no lo está haciendo? ¿por qué Dios no se está moviendo? ¿por qué Dios no se está manifestando? la palabra dice que Él es el mismo de ayer y por los siglos que Él no ha cambiado pero sabe algo hermano hemos cambiado nosotros hemos cambiado nosotros aleluya aleluya ¿por qué hermano? porque en aquellos tiempos no cualquiera tenía televisión ¿verdad hermana? santo Dios y ahora tenemos una en cada cuarto alaba a Dios si puede en aquel tiempo había que ir corriendo a la caseta para hacer una llamada ponga atención hermano que el Espíritu le está hablando en aquel tiempo había que correr a la casa del que más tenía para poder ver una televisión en blanco y negro y una raya ahí que lo mareaba a uno ¿cuántos dicen amén? quizá usted no viene de ese tiempo usted ya viene de la tecnología de lo digital háblale a la tele que se prenda que se apague que si esto que si lo otro y como no había tanto entretenimiento se pasaban las horas en la Biblia se pasaban las horas de rodillas santo Jehová del cielo te ibas al monte a orar yo recuerdo mis primeros pasos yo me iba a la orilla del río y me sentaba en una piedra y empezaba a adorar a Dios a veces empezaba a llover y yo seguía adorando a Dios sentía esa gloria sentía ese poder sentía esa libertad hermano porque no había nada bendito sea Dios hoy hay mucha distracción hoy hay que pararse de mañana vamos a ver el celular y alguien me llamó y alguien comentó la foto lo que yo puse ahí oh nadie esto nadie el otro hermano levántese de mañana pero levántese a ver que Dios le quiere hablar que Dios te quiere decir para que la iglesia vuelva a ser poderosa hay que alejarse un poquito de la tecnología hermano yo le quiero dar un secreto y se lo digo en el amor de Dios y usted tiene una tele en su cuarto bótela por la ventana pastor pero me costó cara más vale tu alma que ese pedazo de fierro ahí porque para poder vivir para Dios hay que separarse de Dios cuando me mudé al lugar donde vivo mi esposa me decía hay que poner la caja del cable en el cuarto yo le dije no esa caja se va a poner en la sala el que quiera ver tele que se siente en la sala pero este cuarto aquí no hay tele aquí lo que hay es que buscar el rostro de Dios aleluya alabe a Dios hermano que Dios es bueno esto es palabra de Dios no es mía es para que usted se vaya a cuenta porque la iglesia de hoy padecemos de poder padecemos de autoridad porque estamos enfermos porque estamos afligidos porque estamos preocupados porque no le estamos dando el tiempo que Dios merece tomamos el tiempo de Dios para otras cosas Dios entiende que yo hoy no puedo llegar bueno Dios entiende y por eso dejó su palabra donde están los Esteban en esta tarde donde están los Esteban con ese espíritu de sabiduría que no podían contender contra él donde están esos Esteban amados en esta tarde que aunque les tiraban piedras seguían adorando a Dios donde están esos Esteban esas mujeres esos hombres que aunque los critiquen él sigue adorando a Dios aleluya bendito sea Dios aunque le digan no sirve él sigue adorando a Dios aunque le digan Dios no te oye él sigue adorando a Dios aunque le digan no sirve él sigue adorando al Dios del cielo porque ha entendido que Dios tiene la última palabra pero hoy tenemos una iglesia que la crítica la lleva al mundo el hermano me vio feo y como dice un predicador a lo mejor era hasta medio virolo y por eso te vio feo pero tú ya te enojaste y te quieres ir de la iglesia el pastor no me ha llamado no he ido a la iglesia pasó esto la hermana esto la hermana hermano es tiempo de madurar es tiempo de que la iglesia levante sus ojos al cielo porque Cristo viene ya aleluya aleluya donde están los pedros que con sus sombras se sanaban los enfermos Pedro no tenía nada de especial era como cualquiera de los que estamos aquí esta tarde era un hombre del vulgo un plebeio un hombre de allá de la costa rudo en la pesca ah pero recuerde lo que Pedro dijo cuando yo la pesca milagrosa se tiró el rodijo señor apartate de mí soy hombre pecador tranquilo Pedro que hoy te voy a hacer pescador de hombres muchos quieren ser pescador de hombres pero hay que pagar un precio aleluya póngase de pie en esta tarde hermano que hoy te voy a hacer que hoy te voy a hacer no